Música Yo creo que hay que salir a la calle porque sirve para cambiar las cosas. Bueno, desde el racismo nazarra nos parece que sigue habiendo motivos suficientes para apoyar esta movilización. Adherimos a la huelga general el día 26 porque todos los recortes se han llevado fundamentalmente con la población más vulnerable. En los últimos dos años y medio hemos hecho cinco huelgas, no importa si son cinco o seis, lo que importa es que tenemos que parar esta política y estos recortes. Esta huelga general y un otoño caliente puede generar que el gobierno de Navarra caiga. ¿Sirvió la huelga anterior para romper el gobierno de Navarra y dejar en minoría a Varcina? Razones que llevan para la huelga. La huelga central es las desigualdades que están introduciendo y que la crisis, lo que llaman crisis, lo está pagando a los sectores más jorobados y más fastidiosos. Hay una aglomeración de los problemas humanes y eso son los más grandes, el paro, los desahucios, la gente que no tiene para comer. Mientras no arreglemos eso no solucionaremos las condiciones laborales ni mucho menos. Hay que movilizarse para cambiar esto. Está clarísimo. Ante estos recortes de derechos, sobre todo derechos que no tienen precedente, si no nos movilizamos ahora y si no respondemos ahora van a seguir y van a continuar, por lo menos que no les salga gratis esto que hacen. No tenemos que abandonar lo poco que tenemos y la huelga es uno de ellos. Indiscutiblemente no va a ser suficiente. Tendríamos que pensar en otro tipo de huelga. La huelga es una respuesta. Nos parece que además, como he dicho, proporcionada y de mínimo. De aquí en adelante tendremos que movilizar y apoyar por un modelo de huelga que sea mucho más participativo, más extenso, en el que más gente sepa. Y como modelo de respuesta sigue siendo válido, a pesar de que hay que incorporar otras reivindicaciones que tradicionalmente no se han movilizado a las huelgas tradicionales.